La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en su programa La Red. La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Y estoy lleno de alegría, de gozo y de júbilo, porque en la iglesia estamos en un tiempo de Pascua, en un tiempo de Resurrección. Qué hermosos son estos periodos que la iglesia aparta, reconoce y que el mismo Dios, en su maravilloso plan de amor, escogió dejarnos establecidos y diferenciados para que nosotros los celebremos y en nosotros surja lo que debe surgir para vivir en Él y con Él. Bueno, la iglesia celebra la Pascua del Señor. Pascua, paso, Pascua, cambia, cambio. Y en la historia de salvación del pueblo de Dios, el pueblo de Dios inició la Pascua con un cambio, con un cambio de estatus como pueblo, un pueblo que a partir de una promesa fue esclavo en un pueblo extranjero en Egipto y con un ritual que le dijeron qué hacer y unos acontecimientos que se dieron, el pueblo celebra una salida, una Pascua, un cambio, un camino hacia la conversión, un paso, un cambio, un camino hacia la tierra prometida, un paso, un cambio hacia la vida anhelada y deseada, un paso, un cambio hacia la vida que ese pueblo quiere vivir. Quiero señalar algo muy particular, que el pueblo de Dios en ese momento de su historia vivió una Pascua, una Pascua. Y unos años más adelante, afianzándose, materializándose el verdadero plan de la historia del pueblo de Dios, que es la venida del Dios hombre, Jesús, se celebra la gran y verdadera Pascua, la Pascua del Señor. En la misma fecha se produce la gran Pascua, el gran paso. El Señor, al igual que ese pueblo, fue humillado, calumniado, masacrado. Pero en esa promesa fue liberado. Y su liberación después de la cruz y la muerte es con la resurrección. Y con la resurrección de Cristo, nace nuestra fe, nace nuestra esperanza, nace el por qué tú y yo hoy estamos aquí y estamos viviendo con Él, por Él y para Él. Cristo ha resucitado. Y resucitó hace dos mil años en un hecho histórico. Y con Él resucitaron muchas almas que estaban pendientes. Pero no voy a entrar en esa catequesis, porque sé que muchas de las personas que ven este canal, que ven este programa, tienen mucha catequesis de la resurrección y la Pascua. Probablemente mucho más que nosotros sobre eso. Cabe destacar que la resurrección de Cristo que da inicio a nuestra fe, también se convierte en una resurrección de Cristo en nosotros. Celebramos que Cristo ha resucitado y que también en algún momento el que nos haya rescatado, el que nos haya liberado, en el momento que se haya presentado en nuestra vida, esos momentos también representaron nuestra Pascua y nuestra resurrección. Recuerdo cuando yo vivía en la esclavitud como vivía el pueblo de Dios. Vivía atado a muchas cosas. Y en esa atadura experimentaba mucho dolor, muchas carencias, muchos desaciertos, muchos miedos. Y el Señor en su inmenso misericordia, en su inmenso plan de amor, cuando yo creía que el opresor, que la esclavitud, que la circunstancia, que el resultado de mis acciones me iba a hacer sucumbir, Él se hizo presente en mi vida. Pasó una Pascua. Pasó el ángel que hizo que yo muriera. Y el Señor levantó y resucitó a un Josué nuevo, a un Josué diferente. Y esa fue mi Pascua. Recuerdo como ahora cuál fue esa Pascua, cuál fue el momento en que yo experimenté a Cristo. Y como siempre digo, Cristo que es tan generoso en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, nos da una experiencia sensorial de Él. Yo recuerdo que dentro de las tantas formas yo lo vi, lo vi, vi a Cristo. Y no vi el rostro que conocemos catequéticamente de Él. No, lo vi en una persona en específico. Pero fue tan real, fue tan real que me habló, lo que estaba viendo me habló. Me dijo, yo soy Jesús, mírame aquí. Y fue algo increíble. Y también he sentido su presencia, he sentido su cuerpo. Y en esa experiencia sensorial es lo que ha hecho, cuando tenemos esa experiencia de Cristo resucitado, de Cristo vivo, de esa experiencia viva, como decía San Juan Pablo II aquí en Santo Domingo, en la Catedral, una experiencia viva, vivificante, real, electrizante de Cristo, no nos deja nunca igual. No nos deja. Tener una experiencia de Cristo vivo y resucitado nunca nos deja igual. De manera que tú, al igual que yo en algún momento, tuvo una Pascua en su vida. Aquella vez, aquella experiencia, aquella situación en la que tú creías que te ibas a quedar en la sepultura, en la que tú creías que ibas a quedar muerto, sepultada, sepultado. Y el Señor mandó como a Lázaro que se abrieran las puertas de tu tumba y tú salieras. Ya creyendo tú y el medio y tu gente que ya no había forma de que te levantara, de que estabas muy descompuesto, y el Señor se glorificó en levantarte, en resucitarte. Pero así, como hay muchas personas que viven en esa eterna resurrección, en esa eterna resurrección, en esa alegría de sentirse liberado, rescatado y vivir para Cristo y por Cristo, también hay muchos hermanos que viven la fe como que si no hubiera Pascua. Viven la fe todavía como el Viernes Santos, como que Cristo está en la cruz, sufriente, sufriendo. Hay otros que viven la Pascua como el Sábado Santo, que todavía es como si Cristo estuviera muerto y sepultado, como que si no ha resucitado. Y la pregunta es, ¿de cuáles tú estás siendo como cristiano? ¿De los que todavía están en el Viernes Santo, que están padeciendo? ¿De los que están en el Sábado Santo, que están sepultados, muertos? ¿O eres los que están viviendo la alegría de un Cristo vivo y vivificado en ti, en mí, y que estamos en el envío, dando muestra de lo grandioso, espectacular, hermoso, funcional, fantástico que es vivir en Cristo Jesús y por Cristo Jesús? Y es interesante que nos ubiquemos en qué etapa de la Pascua del Señor nos encontremos. Pero también es importante que reflexionemos, queridos hermanos y hermanas, de cuántas Pascuas necesitamos tú y yo para vivir como el Resucitado. ¿Cuántas Pascuas necesitas para vivir en el Resucitado? ¿Cuántas Pascuas necesitas para vivir como vive e invitó vivir el Resucitado? Porque la Pascua del Pueblo de Dios fue una. Bastó una serie de acontecimientos para que el pueblo saliera adelante hacia la tierra prometida, a la gran promesa, donde cada ser humano de ese pueblo vivía, estaba esperanzado en vivir la vida que quisieron siempre vivir, llegar a la tierra donde sus ancestros le prometieron, donde emana leche y miel, donde iba a estar la realización plena. Y tú y yo también tenemos esos sueños y esa esperanza. Tú como yo tienes una idea de una realización plena, de una promesa de vivir en plenitud. Pero como yo también has celebrado muchas Pascuas. Y la pregunta es, Cristo tuvo una sola Pascua, el Pueblo de Dios tuvo una sola Pascua para experimentar la libertad, para que se diera en ellos el milagro de la salvación, el milagro de la redención, el paso, el cambio definitivo de estado, de estatus. Pero algunos de nosotros, hermanos, nos pasa Pascua tras Pascua, tras Pascua, tras Pascua. Y somos los mismos cristianos. Y la pregunta, ¿pasará esta Pascua en tu vida como todas las otras Pascuas que han pasado? Tú que ya viviste y celebraste la resurrección de Cristo, y hoy vamos camino hacia el Pentecostés, ¿estás siendo el mismo hombre? ¿Estás siendo la misma mujer? ¿Acaso crees tú que a los hombres y a las mujeres a las que Cristo se les apareció como resucitado? Una vez experimentando lo resucitado, quedaron iguales. Quedó igual María Magdalena y las otras dos mujeres que lo visitaban para perfumarlo. Quedaron iguales los discípulos de Maús. Quedaron iguales los once apóstoles cuando se apareció por primera vez a ellos. No hay forma, no hay forma de que tengamos una experiencia de Cristo resucitado entre nosotros y nuestras vidas queden iguales. Hermanos, los invito, los invito a que esta Pascua de resurrección de Cristo, lo que cabe de tu parte, así como el pueblo de Dios hizo un ritual y dejó muchas cosas en Egipto, lo que dependa de ti, hay momento de que lo dejes. Hay una parte que depende de ti, hay una parte que tú y yo, como en mí, sabemos que no depende de nosotros. Que le pedimos al Señor, Señor, deja esta parte de mí en el sepulcro. Así como dejaste las sábanas, así como dejaste atrás la cruz, así como dejaste atrás el sepulcro, Señor, deja el pecado de mi vida ahí muerto. No lo resucite conmigo. Deja la avaricia, deja la pereza, deja la mentira, deja el chisme. Déjalo ahí, Señor, y levántame el hombre que tú sabes que puedo ser, la mujer que tú sabes que puedo ser. Pero hay una parte que depende de ti. Y lo que no depende de ti, depende que se lo pongas al Señor en oración. Que se lo pongas al Señor en oración. ¿Y qué es eso que vas a seguir orándole al Señor porque se quede atrás en esa Pascua que ya pasó? Y que te permita ahora vivir como el resucitado. Hermanos, este camino hacia Pentecostés no nos puede dejar igual. Este Pentecostés no te puede encontrar igual que el Pentecostés del año pasado. Cual sea que haya sido tu última Pascua y tu última celebración. No es posible tener la experiencia de celebración de Pascua y que nuestras vidas queden iguales. No nos puede seguir pasando Pascua tras Pascua tras Pascua. Y en común, uno de los tantos elementos comunes que tienen esas personas que tuvieron la experiencia del Señor es salir con prontitud, con urgencia, con entusiasmo, con esperanza, con alegría a anunciar la resurrección de Cristo. Pero estoy seguro que el principal elemento que le daba veracidad a sus historias de la experiencia de Cristo eran el entusiasmo y la vida mismo con la que esas personas se presentaron a sus hermanos. No es suficiente que sigamos relatando las escrituras que dicen como Cristo resucitó. Es suficiente y será suficiente si en el nombre de Cristo Jesús la gente experimenta ese mismo Cristo a través de ti. Que la gente experimente, parpite, valide el cambio de vida. Cuando la gente empieza a ver tu vida resucitada, entonces va a entender que el resucitado puede devolver vida. Porque ha visto tu vida renacer, ha visto tu vida florecer, ha vuelto en ti la alegría, la paz, las ganas de vivir, las ganas de enamorarte, las ganas de volver a crear empresas, las ganas de volver a tener familia. Ha renacido en ti las ganas de perdonar, el deseo de amar, el deseo de vivir, de servir, de cooperar. Cuando la gente vean que el resucitado ha levantado y resucitado eso en ti, entonces van a creer que Él resucitó y que de verdad resucita a todos los que en Él creen. Y en esa experiencia de tu vida, entonces se abrirán a la posibilidad de creer, de creerte y de creer lo que el Maestro nos invitó a anunciar. Vayan por el mundo anunciando el Evangelio y a amarse como yo los he amado. La alegría de nosotros que hemos experimentado y que estamos experimentando la vida de Cristo se manifiesta y culmina en el amor al prójimo. Nosotros no podemos quedar en la alegría egoísta de un Cristo resucitado frente a la necesidad de un hermano, frente a la confusión de un hermano. Tenemos que ser capaces de que en medio de nuestro regocijo, nuestra alegría, compartir el mensaje de Cristo resucitado. Pero en Él, en el mensaje mismo, tienes que darse la experiencia del gozo, la experiencia de la solidaridad, la experiencia de la caridad, la experiencia de la compasión, la experiencia de la misericordia. Fue en un acto de misericordia, fue en un acto de empatía y de correspondencia que Cristo se le aparece a las mujeres, a las apóstoles de los apóstoles. Esa mujer que va a servirle al Señor porque el sábado llegó y no le dio tiempo a que prepararan adecuadamente como debían prepararse los cadáveres en esa cultura. Ellas fueron a honrar ese cuerpo y en esa experiencia de brindarse, de honrar el cuerpo de Dios, Cristo se aparece. En la pena y en el dolor, en el desconcierto de dos reunidos, hablando de Cristo, Cristo se hace presente en los discípulos de Maús. Pero se hizo presente real cuando Cristo haciendo a demanda que iba a seguir, ellos le dan asilo, acogida al extranjero, al forastero. Uno de los mandatos y de las invitaciones que Cristo nos hace. No tuve techo y me diste cobertura. Estuve de paso y me acogiste. Y ellos le dicen, no, va a ser la noche, quédate con nosotros. Y en esa experiencia de acogida a Cristo, en esa experiencia de compartir el pan que tenían, entonces Cristo a través de la Eucaristía se hace presente en ellos. Sus apóstoles reunidos en su nombre, aunque sea por miedo, pero reunidos. Cristo se hace presente y le da la experiencia y el milagro de su resurrección. Así que hermanos, nosotros nos tocará crear momentos, condiciones, posibilidades para que también otra gente a través de nosotros experimenten a Cristo resucitado. Es difícil creer en la resurrección de Cristo sin conocer a Cristo. Pero probablemente en tu entorno haya gente que conoce de Cristo. Porque llevan tiempo escuchándolo, de alguna forma los catequizaron, pero le hace falta una experiencia de Cristo resucitado. Y la pregunta es, ¿qué va a conllevar de ti, querido hermano, querida hermana, en este momento de tu vida de familia, de tu vida de pareja, de tu vida con tus hijos, en tu parroquia, en tu familia más grande, en tu trabajo, que a partir de tu comunicación, de tu experiencia, de haber vivido una Pascua y de haber recibido al Señor resucitado, la gente sienta la acogida, el fuego, de que de verdad hay un Cristo resucitado en ti. Y que también se puede y se está siendo presente en ellos. Vivir como el resucitado es vivir en una experiencia vivaz, viva, eficaz, presente, activa de Cristo. Y vivir en una experiencia activa de Cristo es ser Cristo. ¿Y Cristo quién? Salvador. Salvador, buen pastor, pan de vida, luz, camino, verdad. Y eso es lo que nosotros en esta Pascua de Resurrección estamos llamados a ser. Apóstoles del Resucitado, portadores de la noticia, portadores de la resurrección de Él. Una resurrección que una vez conocida por los que los conocieron, los llenó de esperanza, los llenó de valentía, les dio gana de seguir adelante. Que la experiencia de Cristo resucitado, hermanos, permita llenar tu vida y llenarla de tal manera que seas capaz de compartirla con otro, de apoyar en su camino de su camino de resurrección, de que su camino al sepulcro a limpiar un muerto termine en el encuentro alegre de un resucitado. Y de que la reunión y el encierro del miedo se convierta en un canto de júbilo y celebración por estar vivos, estar juntos y encontrar el resucitado. Que el Cristo Jesús resucitado en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra iglesia, con su Santa Madre, nos llene de fe y esperanza, para que, esperando el Pentecostés, salgamos con todo, con todo, con todas las ganas, a anunciarle a todo el mundo la mejor manera de vivir, vivir en Cristo Jesús. Jesús, que el Señor me los bendiga, los guarde, que le dé una experiencia viva, vivaz, sensorial de Él. Que les dé fe, porque no hayan tenido respuestas a sus oraciones. Y que le dé una experiencia hermosa de resurrección. Hasta un próximo programa, queridos hermanos y hermanas.